Ya va a comenzar un nuevo episodio de este podcast, este súper increíble podcast. En este episodio voy a tener a un invitado hiper especial. Él fue youtuber, fue youtuber hace mucho tiempo, hace 10 años. O sea, ya es como un elder de YouTube. Él es Alejandro Hernández, que tuvo The Alejandro Hernández Show, de los webshows más famosos de toda Venezuela, inclusive en la actualidad, que ya lo haya dejado de hacer hace 10 años, aún se recuerda con cariño, no quedó en el olvido, sino quedó en nuestros corazones. Alejandro Hernández, que ahorita vive en Nueva York, sigue siendo audiovisualista, como siempre fue. Ya no se dedica como que tanto a la comedia, pero en este podcast lo vamos a convencer para que vuelva. La conversación estuvo muy amena, estuvo muy divertida. Espero que la disfruten con el gran señor Alejandro Hernández, que nos divirtió hace 10 años. Esperemos que nos vuelva a divertir. Este programa es presentado a ustedes por, además de Alejandro Hernández, que es nuestro invitado, por los patrocinantes. Kazupo.co, los mejores artículos de cuero, de lujo. Muchachos, están increíbles, tienen carteras, tienen correas, tienen billeteras, y además tienen los mejores tapabocas que he visto. Unos tapabocas increíbles, elegantes, que usted puede decir, al menos algo salió bien de la pandemia, que son unos tapabocas increíbles. Kazupo.co, SaySocialMedia, SaySocialMedia, que alguien me corrigió. Que no entiendo bien, porque en inglés media se dice media. Bueno, SaySocialMedia es una agencia web, una agencia 2.0, que le puede hacer su página web, su tienda virtual, le puede ayudar con su negocio, llevarlo a la internet, llevarlo a las redes sociales, y tienen un descuento de 15% para todos los usuarios del Superincreible Podcast, y utilizan el código NANUWEB. Solo por dos semanas, a partir de cuando sale este episodio, tienen 15% de descuento en todo lo que se refiere a SaySocialMedia, utilizando el código NANUWEB. Y Conexiones Podcast, el podcast favorito de la familia nerd y geek, del Superincreible Podcast de Nanutria, en donde entrevistan a personas que lo han logrado en las empresas de Silicon Valley, y ponen sus testimonios en internet para que usted los oiga, y se sienta más inteligente y pueda aprender algo. No digo más. Sigan a Conexiones Podcast, sigan a SaySocialMedia, y sigan a casupo.co, y sigan oyendo este podcast, porque la entrevista con Alejandro Hernández quedó increíble. El Superincreible Podcast de Nanutria, el Superincreible Podcast de Nanutria, el Superincreible Podcast de Nanutria, y empezó. Alejandro Hernández, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Me da risa que hables de usted. Ya, a mí me da risa que usted hable de vos. Cuando me estabas contactando, no sabía si el de usted era porque me quería, porque estaba jodiendo, o era que de verdad hablabas así. No, no, así hablo yo. Así hablo yo. Y déjeme decirle, yo que vivo ahorita en Buenos Aires, a veces se me dificulta, por mensajes, saber cuando alguien es argentino o de Maracaibo. Claro, me imagino. Hasta que le agregan el sabéis. Cuando dicen sabéis, yo digo qué. O cuando los argentinos te dicen tenés. Exacto. Sí. Ustedes dicen tenéis. Exacto, tenéis. Vos tenéis. Por lo menos, a mí me pasa a veces que pido la comida por delivery. Y me hablan de vos, y digo, ah, un argentino. Y cuando veo, verga, aquí está tu pedido. Ah, no era argentino. Aquí tenéis el pauta con un mardito. Y yo digo, ese a mí era argentino. Y, ¿sabes? Aquí también, aquí la comunidad de gente del Zulia es muy alta. Y a veces los argentinos dicen, ahí me gusta mucho como habla el venezolano. Y ahí imitan, y imitan eso. Maracucho. Y me da mucha risa, porque digo, sí, así hablamos todos, así, igualito. En un universo paralelo, quizás los argentinos tenían acento maracucho. Pues sí. Pero algo pasó, algo pasó. Pero yo, yo me, yo me quedé asombrado cuando fui a, yo fui a Argentina, ¿cuándo fue? A Buenos Aires hace como seis meses, quizás más. Y hay demasiados maracuchos. O sea, fue. Sí, hay muchos. Una cosa loca. O sea, yo estaba en el metro y escuchaba los acentos. Y en Santiago también, pero por alguna razón, en, en, porque, o sea, cuando yo viajo a Latinoamérica, a mí me reconocen, ¿ok? Sí, 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 sí. No, 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 pero lo digo porque cuando estaba en Buenos Aires, me reconocieron más personas que en Chile. Pero en Chile hay más venezolanos que en Argentina. Entonces, no entendí bien. A mí, a mí me ocurre lo mismo, pero yo creo que descifré. ¿Por qué? A ver. Creo que los venezolanos, mira esta teoría que está con ningún fundamento más allá, o sea, que lo mismo que le ocurre a usted, me ocurre a mí. Mi teoría es que el venezolano en Chile es más oficinista. Entonces, no están en la calle. Ah. Y el venezolano de Argentina tiene más trabajo que si de atención al cliente, que si de delivery, porque entonces uno lo ve más en la calle, porque a mí me pasa lo mismo. Yo salgo aquí a la calle y es como si estuviese en Caracas. Ya, tiene sentido. Me gusta esa teoría. Es una teoría que tengo, que no tiene ningún fundamento ni basamento, pero es mi teoría. Alejandro, aquí de una vez una pregunta que yo tengo desde hace 8 o 10 años. Damn. Ok. ¿Por qué dejó de hacer su webshow de Alejandro Hernández Show? Aquí de una vez, en Calientico. Todavía me lo preguntan, pero ya lo voy a dejar claro. fue por varias cosas. Fue por varias cosas. Primero porque a mí llegó un punto donde ya me daba la dilla. O sea, sinceramente ya no lo quería hacer más. Entonces fue, esto fue algo que yo hice al principio porque quería hacerlo, porque me nacía, porque me gustaba. Y con el tiempo ya se convirtió más como en un trabajo. ¿Me entiendes? Ok. Y la gente estaba todo el tiempo como, ¿qué es otro video? ¿Es otro video? Y ahí yo estaba llegando a ese punto donde ya no me nacía. No estaba motivado. Ok. Y eso yo creo que se empezó a notar en algunos videos porque yo leía siempre todos los comentarios. Error. Error de internet. Yo también lo hago, yo también lo hago, pero es un error. Error. Sí. Y porque uno también se puede dar cuenta de cómo es la respuesta de la audiencia, ¿no? Uno sabe cuándo algo de verdad pegó o cuándo algo quizás no lo hice muy bien, ¿no? Sí, pero a veces es una respuesta sobredimensionada y uno está llorando a las tres de la madrugada en la casa por el comentario que hizo un tipo y se acostó a dormir. Así me ha pasado a mí porque cuando yo empecé a hacer esto, yo no tenía experiencia. O sea, yo nunca pensé que iba a llegar a ese reach. Voy a estar muy cifrino ahorita porque se me han pegado palabras en inglés. Entonces, pasa que a mí me decían un comentario que no era favorable. Ese comentario era el que se me quedaba en la cabeza. Y todos los demás como que, pero ya no me importa. O sea, ya llegué a un punto donde yo me río. O sea, me hice un comentario mal y me río. Pero en fin, yo dejé ese video porque por eso, porque me ha dado la dilla. Y segundo, porque no era algo que quería hacer por toda mi vida. O sea, mi pasión siempre fue hacer así cordometrajes o documentales y cosas de esas. Y hay un momento donde ya me quería enfocar en eso. Ok, ok. Sí, porque a mí siempre me nació una duda, pero de hecho, su respuesta de por qué dejó de hacer de Alejandro Hernández Show es la misma real de por qué nosotros en nuestro momento dejamos de hacer Santo Robot. porque era eso. Lo empezamos a hacer de hobby y llega un punto en que ya usted dice, ok, pero hasta cuando esto es un hobby y tal. Y creo que nos parecemos demasiado a lo que le ocurrió a usted que es lo que me ocurrió a mí, que fuimos grandes en un momento en donde YouTube no daba plata. Exacto. Entonces. La gente cree, perdón que se interrumpa, pero es una cosa que la gente cree que yo me hice millonario con los videos. Y eso como que en total todos estos años he ganado como 400 dólares. O sea, he hecho más trabajando en un trabajo de mierda que con los videos. Sí, lo entiendo. A mí también nos pasa igual de hecho con Santo Robot que la gente nos decía, no, pero es que ustedes deben tener mucha plata y la productora que está detrás de lo que ustedes hacen, nosotros que es productora. Todos los planos es en mi misma casa, pero un sketch es en una esquina, el otro en otra esquina y el otro en la otra esquina porque no hay recursos. Pero yo lo que sí creo que en su caso particular, yo diría, de Alejandro Hernández Show, ¿fue en qué año? En 2000, empezó en 2009. 2009. Sí. Y en esa época, en esa época ni siquiera se podía monetizar en Venezuela. Claro, exactamente. No existía. Exacto. Este, yo lo califico a usted, yo lo tengo a usted y a Dross como los primeros grandes youtubers de Venezuela. A lo mejor había más, o sea, a lo mejor había más, pero usted y Dross eran los que tenían los números, ah, no, mentira, y Mariale. No sé si sabe cuál es Mariale. No recuerdo, no era mexicana. No, es venezolana, que ha pasado por todo. Aún es youtuber, pero eso ha sido, que sí, fashion blogger, de maquillaje. me suena, me suena. Estaban esos tres, pero en su caso particular, usted era el que vivía en Venezuela. Cierto, sí. O sea, yo era el único venezolano haciendo contenido en Venezuela. Y que tenía, o sea, a lo mejor se había muchos, pero lo pongo a usted en el mismo grupo de Dross, y lo pongo a usted en el mismo grupo de Mariale, porque eran los que tenían números de verdad. Exacto. O sea, que son números, inclusive, que son grandes ahorita. Y para Venezuela, sobre todo. Claro. La gente, yo creo que en esa época, la gente de Venezuela no era muy youtubera, como yo les digo. La gente no era de que si buscara algo en YouTube, pero con el tiempo eso fue, más gente fue a YouTube para buscar cualquier cosa. Y yo creo que en Venezuela se creó esta, se creó esta cultura de mucha gente queriendo ser youtuber, que es bueno, porque en Venezuela de verdad, casi no sé si es ese tipo de contenido. Y fue una de mis metas. O sea, yo quiero, esto es algo que en Venezuela no se está haciendo, por lo menos no de esa forma. Y con el programa que yo hice, la gente también se inspiró a hacer cosas similares. Que eso era también mi meta, pues. Sí, porque es que fue, digamos que fue un momento en donde en Venezuela no existiese contenido. Y usted tenía algo que le ocurre a mucha gente en YouTube, a diferencia del cine, que es que se sentía un personaje real. O sea, no era, no era, por decir un ejemplo, Edgar Ramírez. Exacto, sí. Que usted lo ve, dice que Edgar Ramírez no existe en la vida real. Alejandro Hernández era un muchacho de Maracaibo, además que en Venezuela rompe el estereotipo de que en Caracas es que existe todo. Sí, y una cosa que ahora que mencionas Caracas, es que cuando yo fui a Caracas, por primera vez, la gente pensaba que yo, o sea, que mi voz casi no era maracucha. porque tenían esta idea de que todos los maracuchos hablaban así, que de qué fue, y en realidad, o sea, sí hay, pero no es tan así, éramos como un estereotipo. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Sí. Ojo, ojo, es un estereotipo hasta que hablan con su papá. Yo estoy seguro que una llamada por teléfono suya con su mamá o su papá, usted dice, ok, este sí es el Alejandro Hernández de Maracaibo. Sobre todo mis tíos, mis tíos sobre todo era con, ¿qué fue? ¿Qué fue sobrino? ¿Cómo estás? ¿No vas a pedir la bendición? Era así, sí. Entonces, creo que particularmente en YouTube, ya después eso se prolongó, y de hecho es como la media que, mientras la persona sea más real, digamos que tiene más enganche, pero digamos que en una Venezuela, que veníamos de la televisión, del país de las Mises, y de todo eso, Alejandro Hernández, que en esa época era medio emo, por el, digamos que el Alejandro Hernández emo, que llegara a ser lo masivo que fue, de hecho, yo me acuerdo, yo no sé si usted recuerda, pero nosotros nos conocimos una vez. Cuando estaba lo del planeta Gurbia y eso, en el Mostacho. Ah, en el Mostacho, verdad, verdad, verdad. Exactamente. Pero fue en esa misma época, cuando yo estaba como que tratando de buscar patrocinantes y eso. Ajá, y de verdad, yo que estaba, digamos que en el otro lado de la maquinaria, por así decirlo, yo estaba en el lado corporativo, que yo estaba con el Mostacho, que tenía recursos y por patrocinantes, yo recuerdo que oía a la gente famosa en esa época, diciendo, ¿Quién es este carajito? ¿Por qué logra lo que logra? ¿Y por qué no ha capitalizado? O sea, eso era la preocupación de, le estoy hablando de nivel chatén, de un LED, o sea, todo el mundo estaba viendo el potencial, pero claro, usted era, estaba en Maracaibo, era en YouTube, ¿y tenía qué? ¿16 años? 19. 19 años. Pero igual era un coñito, o sea. Claro, sí, sí, sí. Pero a mí, de hecho, estaba hablando con un amigo de eso, que es que yo nunca me vi a mí mismo como una marca, o sea, yo nunca exploté, yo nunca que sí hice merchandise, o stand-up, o sea, yo nunca de verdad aproveché eso que yo tenía, y creo que también fue, me voy a poner profundo aquí, pero creo que también fue porque yo no creía en mí mismo, en el sentido de que yo pensaba como, ¿cómo alguien va a comprar, va a pagar esta plata por mí? Como algo, como venía de inseguridad también, ¿cómo alguien va a pagar eso? Ahí me está describiendo a mí, y yo tengo 31 años. Sí, ustedes son como yo, o como Alejandro Hernández, que están llenos de inseguridades, y no saben cómo impulsar su negocio, y dicen, ok, creo que tengo un potencial, pero no sé cómo impulsar mi negocio, Say Social Media, Say Social Media, tiene la solución para ustedes, arroba Say Social Media, ahí ellos le pueden ayudar con su página web, con su tienda virtual, a llevarle las redes, a buscarle la forma, y decirle, ok, si usted tiene esta idea que es muy buena, vamos a buscar la forma de sacarle plata, y además, por solo dos semanas, desde que sale este episodio, que es 30 de junio, por dos semanas, si usan el código NANUWEB, NANUWEB, van a tener 15% de descuento, así que, ¿qué más quieren? quieren ser como yo, que a los 31 años, no sé cómo sacar una buena cantidad de billete, no muchachos, que Say Social Media los ayude, a tener billete, que es lo más bello del mundo, arroba Say Social Media. Ajá, y digamos que, esta pregunta me, me llama la atención, ¿usted se veía a sí mismo en esa época como comediante? me imagínate, o sea, fue una cosa que yo, yo a veces pienso, ¿de dónde vino eso que yo, las imitaciones y eso que yo hacía? y yo recuerdo a veces que cuando yo estaba en el colegio, que sí, en bachillerato, yo a veces imitaba a los profesores, a las profesoras sobre todo, y eso era, era, era porque a mí me hacían bullying y todo lo demás, pero en esos momentos cuando yo imitaba a una profesora, era como la estrella. Ok. Creo que de ahí vino ese deseo de, de, de hacer imitaciones, y cuando yo lo empecé, yo nunca me vi como un comediante, simplemente como alguien que le gustaba hacer videos, y, y los hacía de comedia, porque eso fue lo que se me ocurrió. Ajá. Pero yo nunca quise que sí, hacer estando, ir de gira por Venezuela, no, esa nunca fue mi meta, y nunca lo hice, no solo porque no era lo que yo quería, sino porque me aterraba la idea de, de estar frente a una audiencia, y una de las cosas que me gustaba de los videos, es que yo podía estar, yo ponía la cámara, en el trípode, y me grababa, y ya, y nadie me veía, y podía ser yo, porque no me daba pena. Sí, sí. Y, ¿sí sintió la diferencia, de, el trato, que le daba, la gente a su alrededor, antes, de, de Alejandro Hernández Show, y, y después? Fue, más que todo, la gente que, porque ya, en una, en esa época, creo que estaba en la universidad, y, y me encantó esa época, porque ya, para mí, el bachillerato fue, una pesadilla total. Ok. Y la gente que, con la que estudié, en, en, en el colegio, me empezó a escribir, y yo, ¿por qué voy a querer hablar contigo, Maldito? Pero sí, fue como que, más atención, así, de que, ay, ¿cómo te vas? Y yo, pero, ah, sobre todo de la familia, gente que, de la familia, ni puta, puede ser grosería, ¿verdad? Claro, sí, 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 ni puta idea de que, de que existían, y me, y me escribían, y yo como que, y conocí mucha gente así, de la familia, que no tenía idea, y ellos veían, sabían quién era yo, y eso, eso fue cool. Pero sí, definitivamente, más gente me escribía, y eso. Claro, y usted era estilo, estilo, la niña hasta argentina de, mira de quién te burlaste vos. Total, ahora, ahora vos tenés como tres hijos, y no te gusta, quiere, te está, le estás pegando cacho a tu esposa, y yo ahora estoy, en una situación, no te puedes burlar de mí, y estoy bien. Me parece muy bien. Eso se siente muy bien. Sí, sí, es bien, es como, es como cuando el, caso de Patito Feo. Ajá. Ajá, y que ahora sí, ahora sí quiere decir que estudiaron, conmigo, desgraciados. Sí, pero bueno. Bueno, y en, en Mara, Caibo me imagino que usted fue como una especie de, super estrella. Bueno, con decirte que, cuando salí a la calle, la gente me pedía fotos y tal, y eso al principio fue raro, porque yo no me veía, yo no pensaba que eso iba a pasar, y yo recuerdo exactamente, la primera vez que me pasó, yo fui a un centro comercial, de Maracaibo, que se llamaba, se llama Doral Center, y yo estaba solo, y yo estaba en la feria de comida, y me llegan tres chamos, me dicen, hey, tú eres el de los videos, no sé qué, y yo sí, me pidieron una foto, y yo después corrí, y llamé a mi mamá, a mi hermana, y que mira, me pidieron una foto, no sé qué. Y después de eso, fue algo normal, que cada vez que yo salía, por lo menos una persona, me iba a reconocer, y fue, y fue una locura, porque como te dije, nunca me imaginé que llegara a ese nivel. Sí, pero en su caso particular, de Alejandro Nadecho, yo no sé si usted lo sepa, porque me he dado cuenta, hablando con muchos amigos que se dedican a esto, como que, cuando usted es la persona involucrada en el fenómeno, uno no se da cuenta, porque uno está como en el centro del, o sea, usted lo que hacía era, grababa videos y los posteaba, usted no estaba viendo lo que estaba ocurriendo afuera, usted grababa videos y los posteaba, y ya. Y, en su caso particular, no ocurre demasiado. ¿Sabe que el internet olvida? Lo que es viral ahorita, en un mes, puede ser nada, y de hecho, lo que le aconsejan a la mayoría de gente de internet, capitalice lo más rápido que pueda, porque en dos meses, usted no va a ser nadie. Es un trend, y se van a olvidar de ti. Con su show en particular, usted lo dejó hacer hace, ¿qué? Diez años. Y le aseguro, que la gente aún lo recuerda con cariño, es Alejandro Hernández, usted a veces, he visto por ahí, aparecen tweets, claro, porque ustedes eran un chavo, o sea, su web show, no lo desecharon, sino quedó como un buen recuerdo, de una buena época, y yo creo que eso es un, eso es algo demasiado difícil de lograr en internet, en donde es como usted compite contra la tierra. Yo creo que fue, porque mucha gente, creo que esto me lo comentó un amigo también, que cuando, la gente sé que sí se reunía, a ver mis videos, fue como un, era como un evento, y fue yo, una, toda una generación creció, viendo mis videos, y por eso creo que no me olvidan, porque como, era un evento social, o sea, de alguna forma los marqué, aunque era algo simple, unos videitos ahí, de alguna forma la gente, se reunían, para ver los videos, y los marqué de alguna forma, y por eso, todavía, ya no me piden, que vuelva a hacer videos como antes, pero, este, por eso digo que la gente no me ha olvidado. No, y, aunque no lo crea, por lo mismo, porque a lo mejor usted estaba en el centro, usted se convirtió, para mucha gente, en referencia, o sea, estilo, cuando la gente hacía humor en el 2005, que la referencia era la rochela, y todo eso, para la gente que estaba haciendo humor, como en el 2013, 2014, la referencia, el trailer falso en Venezuela, era, Alejandro Hernández hace, los trailers falsos, el, sí, sí, por eso, es que no, por lo menos, el, yo, los gringos, después vi que lo hacían, pero la primera vez que yo vi el chiste, del Río Inception, en un trailer, se lo vio a usted, sí, esa época, yo la recuerdo, porque yo estaba, a mí me inspira mucho, yo, yo, yo trataba en mi show, de hacerlo, a veces lo más, yo le llamo cinemático, posible, o sea, como, relacionarlo con lo que me gusta hacer, con la película, y todo eso, y aparte, una de mis inspiraciones, eran los cortos de SNL, ellos también tenían ese estilo, como cinemático, a veces hacían un trailer falso, y de ahí fue donde agarré, más que todo, la inspiración, pero yo no veía, a nadie en Venezuela, haciendo eso tampoco, es que en esa época, no creo que, que existiera alguien, que lo hiciera, o que por lo menos, lo hiciera de forma, masiva, entonces, por eso es que le digo, después de eso, yo sí vi, mucha gente replicando, de Alejandro Hernández Show, y me parecía increíble, yo claro, Alejandro Hernández, probablemente no sepa, que ahora es referencia, sí, yo que no lo sabía, exactamente, y lo fue, que sí, los infomerciales falsos, todo eso, a los estandoperos, nos los criticaban, en Venezuela, como en el 2010, que usted hacía lo mismo, digamos, que ya fuimos la generación, que creció, con la televisión, por cable, y el internet, y nuestras referencias, eran más americanas, exactamente, entonces, aunque uno, o sea, usted era, indudablemente maracucho, porque es que eso, no se le podía quitar, venía con unas referencias, digamos, más modernas, correcto, sí, eso, eso me, me, me gustó bastante, y, y se lo quería decir, porque no, no había hablado, pero usted nunca, y, de verdad, era, algo que le quería decir, ahora, otra cosa, usted, dejó hacer videos, y se fue a Nueva York, está ahorita en Nueva York, ¿qué hace allá? Tirar, no, yo en Nueva York la pasé, mal, los primeros, o sea, nunca fue, que me vine a Nueva York, que vine a vivir la vida de, sex in the city, versión masculina, no, porque muchas, muchas veces pasa, yo creo que en realidad le pasa a todo el mundo, que no tenga, que no venga con mucho dinero, es que, uno tiene una idea de lo que es la ciudad, por las películas, y pasa que, no es así, la vida real no es así, entonces, fue muy duro los primeros meses, yo después, yo solamente estudié, como seis meses aquí, yo me vine a estudiar, cine, pero solamente estuve como seis meses, y, con el tiempo fui, mi situación fue mejorando, y ya llegó un momento donde, pude respirar, y pude disfrutar, la ciudad un poco más de, que antes, y, y ahora lo que hago es, estoy trabajando ahorita, como editor, en MTV, pero, o sea, si ves algo en las redes sociales de MTV, probablemente lo edité yo, pero no estoy editando, que si un, que si un programa, ¿no? ok, que obviamente es más cool, pero, pero no, y estoy haciendo proyectos personales cuando puedo, ok, así, cortos, por ejemplo, hace poco, este, me fui y salí a grabar en Nueva York, cuando estaba vacía la ciudad, y ese video pegó mucho, y trato de hacer cosas así, porque sé que poco a poco, mientras más produzca, más gente de aquí, pues, ok, quizás va a anotar mi trabajo, y ese, ese, ese es mi meta, ahorita. ok, este, se acuerda, esta es una pregunta que le voy a hacer, porque usualmente, me la he preguntado, porque me ha dado risa, para que usted la tenga en mente desde ya, para el momento en el que triunfe, porque es una historia importante, ¿cuál fue, se recuerda el trabajo, el momento más indigno, de su vida en Nueva York? o sea, que usted diga, el punto más abajo, más luego. ajá. bueno, hubo, creo que hubo dos, una época, donde, por supuesto, todos mis problemas, era porque no tenía plata, entonces, llegó un momento, donde tenía como, 600 dólares, en la cuenta, y ese era el precio de mi renta, del cuarto, y me tocaba pagar, que si en tres días, y no tenía plata, y todo lo comía, que si comía, el menú de McDonald's, de un dólar, esas eran todas mis comidas, y una vez, llegué tan low, de no gastar plata, que estaba en Starbucks, agarrando Wi-Fi, o sea, no comía nada, para agarrando Wi-Fi, y, y al lado, había una bolsa, una bolsita, como, como un sándwich, no era un sándwich, era como, ¿cómo le llaman a eso? Pan, ¿Ruata? No, se me olvidó, era como, panqué, ponqué, ok, ok, eso, eso, ajá, y estaba mordido, pero alguien, lo mordió una vez, y lo dejaron, ok, ok, y yo, mierda, será que me lo coma, porque tenía hambre, y no quería gastar plata, y era como, ¿será que me lo como? Y yo, si tiene veneno, no sé, una verga así, y yo, después de, una rigurosa, investigación mental, decidí, comérmelo, muy lento, y después, al otro día, amanecí bien, no me pasó nada, pero eso fue como, lo más low que llegué, de agarrar comida, de alguien más, para no gastar plata. No, pero, claro, pero es que le digo, esas son las buenas, porque, a mí esas historias, me gustan, porque son las que quedan bien, en las entrevistas, cuando Alejandro Hernández, está recibiendo el Oscar, que diga, yo recuerdo cuando, y, me gustan, porque son las buenas, para cuando uno, se llena de ego, es bueno, es bueno recordar, ah, pero acuérdese, que yo estuve en Starbucks, robándome un ponqué, de alguien que seguro, estaba en el baño, y cuando regresó, dijo, ¿y mi ponqué? No lo había pensado, o sea, me robé el ponqué, ya todos sabemos, que hay que tener, en nuestra mente, nuestra historia, fea de migración, el punto más bajo, para cuando lo logremos, podamos recordarlo, y decir, ah, verdad que yo, yo pasé por todo eso, pero, oyendo, conexiones podcast, arroba conexiones podcast, en donde profesionales, de la tecnología, en Silicon Valley, que lo han logrado, nos cuentan su experiencia, podemos llegar a tener, nuestro punto alto, que es aprendiendo, cómo se hace networking, en Silicon Valley, qué hay que hacer, para entrar a trabajar a Amazon, si yo tengo, un emprendimiento pequeño, cómo puedo hacer, que ese emprendimiento, sea grande, los expertos, en sus entrevistas, en conexiones podcast, nos van a ayudar, y así, no nos vamos a tener, que robar, nada en Starbucks, a menos, que seamos unos cleptómanos, que, además de escuchar, conexiones podcast, creo que también, deberíamos ir, a que nos traten, la cleptomanía, porque, como raro, o creamos una aplicación, para cleptómanos, yo sé, de qué forma hacer eso, no, pero si oigo lo suficiente, conexiones podcast, a lo mejor, lo sepa, arroba conexiones podcast, pero yo creo que, sirve como dijiste, como un reality check, cuando uno ya, se le viene la vaina a la cabeza, quizás es un buen, recordatorio, sí, yo me acuerdo en México, digamos que yo, sí tuve la suerte de, cuando llegué a México, logré enganchar, más o menos rápido, en un trabajo creativo, que no ganaba demasiado, pero digamos que me, pagaba las, ¿y te gustaba? las cuentas, no, más o menos, o sea, pero, pero uno decía, es al menos mi rama, claro, pero me acuerdo demasiado, que está igual que usted, es que el problema es que, cuando uno está trabajando en negro, que es que no es contratado, sino que mensualmente le pagan, uno nunca sabe, si ese va a ser su último mes, es lo que llama aquí, vivir paycheck to paycheck, que básicamente, recibes tu dinero, y no te queda para ahorrar, ni para nada, sino que para renta, para comida y ya, así, así es, estaba yo, entonces, nunca me daba, un lujo del que después, me podía arrepentir, y me acuerdo demasiado, que yo llegaba, a los open mics, para probar, estando, y en México, hay que anotarse, en una lista, de 20, si son 20 los que prueban, y usted, se anota, por orden, y cuando el open empieza, lo empiezan a llamar, en el, en el orden, en el que está, el open mic, siempre pensaba, empezaba, como hasta las 10 y media, empezaba a las 10 y media, de la noche, y terminaba, a la 1, a la 2, pero, el metrobús, trabajaba hasta la media noche, entonces, yo siempre tenía que llegar, hiper temprano, para anotarme, antes que fuera el metrobús, y había días, en donde, no me habían, llamado a la tarima, y yo mirando el metrobús, así, como para, cronometrarme, y eso, se sentía bien indigno, claro, me imagino, así es la vida, así es la vida, así es la vida, el mirante, ajá, Alejandro, ¿ha tenido algún plan, de comenzar un proyecto, nuevo, en la comedia, no la comedia, o lo que sea, en internet? Hace poco, sí, porque, yo tengo un amigo, creo que lo conocí, llamado Angelo Colina, ajá, lo conozco, comediante, él era, bueno, todavía lo es, pero, como mi mejor amigo, cuando estaba en Venezuela, porque es maracucho, hay que repetir, la comunidad sólida, quizá no habla maracucho, tanto, pero sí, este, y él desde hace tiempo, me está diciendo una idea, de hacer algo, así sea, que si sketch, o podcast, y, y yo creo, yo soy una persona, que es muy, no sé, será llamarlo inactivo, el sentido de que quizá, quiero hacer algo, pero necesito que alguien, me empuje, a hacer que me presione, porque soy muy, ok, ay, ahora, este, y, y bueno, creo que, se viene algo, por ahí, este, ya sea, quizá sketch, o podcast, pero, pero se viene algo, y obviamente va a estar él, o sea, va a ser algo que, que, que no voy a hacer yo solo, por primera vez en la vida, y, y nosotros funcionamos muy bien, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, y tenemos muchísima confianza entre nosotros, y así que creo que podría funcionar. Yo, yo le digo esto porque, sé, que usted no lo sabe, pero, tres, consejos importantes ahorita, primero, ahorita el mercado, venezolano, y general, si está dando plata, para que tenga desmotivación, la primera, la, entre muchos venezolanos que estamos fuera del país, y además que ya, YouTube, globalizó la, la monetización. Ajá, cierto. Ajá, y ahorita hay muchos, acabales de monetizar, y muchas formas de pago. Dos, usted ya tiene una audiencia, que por el apúranos, de eutalgia, va a ir a chismear, que está haciendo un proyecto nuevo, y tres, es algo que yo estaba hablando hace poco, de hecho, cuando, cuando hablamos, que para hablar de este podcast, me estaba acordando yo, usted tiene algo, que no sé si es voluntario, o involuntario, que hace cosas que a la gente le gustan, no sé si me explico. Sí, como que tiene un, un appeal universal, quizás, o. No sé si es que es appeal universal, o es que su personaje, de por sí es agradable. Ya. O sea, usted, no siento que tiene que forzar la barra, para hacer lo que a la gente le gusta, sino lo que usted hace, la gente, como mínimo, lo ve simpático. Ya. O sea. Me da risa eso. Sí, en el teatro, a mí no me gusta, el nombre, en el teatro le dicen ángel. Sí, sí, sí. Oh, sí. Bueno, eso, es muy de tía, no me gusta decirlo, es muy de tía. Ya. Pero en el teatro, le dicen, usted tiene un ángel, ángel es lo que se dice, que usted ve a alguien, y le cae bien de entrada. Es como que. Como simpático. Exactamente, ajá, exactamente. Creo que lo tiene, y ahí lo puede explotar. Y aún mejor que tener ángel, un aura de ángel, es mejor tener algún artículo, de casupo.co, porque si ustedes tienen algún artículo, de casupo.co, la gente va a decir, ok, esta persona sabe, sabe que son los mejores artículos, de cuero, italiano, de lujo, muchachos, y además tiene unos tapabocas, que repito, no son de cuero, son de tela, increíbles, reversibles, se pueden lavar, tienen filtro, tienen estilo, tienen una patente, se ven increíbles, todo eso en arroba casupo.co, pueden buscarlo, síganlo en la red, porque uno no se imagina, como son los artículos increíbles, hasta que los ve, y dice, ok, voy a tener que comprar esto, porque está, muy lindo, muy bello, arroba casupo.co, Otro tema, que también, lo quería discutir, que usted se volvió como una, se volvió, y fue como una persona pública, y de hecho fue por su, episodio de YouTube, y, y todo eso, y creo que hace poco vi, se hizo como, viral hace poco, no sé si fue que fue reciente, o fue que una página, lo agarró, lo de, como decir, la salida del closet, sí, pero fue que fue reciente, o lo agarraron reciente, no, eso fue, creo que en 2015, ok, yo recuerdo que ese día, eh, lo publiqué, ya estaba decidido, fue como el primero de enero de 2015, fue una de mis resoluciones de año nuevo, ok, y lo publiqué en mi blog, y en esa época, yo recuerdo que sí se hizo viral, porque, yo ese día, ya estaba decidido, tenía el draft hecho, o sea, ya lo había escrito todo, y estaba ya listo para darle a publicar, y esa, creo que fue en la noche, y esa noche, yo estaba súper nervioso, porque, en esa época, tampoco es que en Venezuela, bueno, yo no sé cómo está la cosa allá, no, ni siquiera ahorita, ok, ni siquiera en esa época, bueno, pero, yo lo hice, lo publiqué, y lo dejé, dejé Twitter abierto, le di a publicar, y me fui, salí de la casa, me fui a, me senté, y me puse a escuchar música en Central Park, en Central Park, o sea, me fui a Central Park, to clear my thoughts, y fui a Central Park, y me desconecté de todo, como por dos horas, y después llegué a la casa, es que lo recuerdo, llegué a la casa, y tenía como mil menciones, solamente en Twitter, y yo, ok, lo voy a leer, le di a actualizar, y decía, muchos de apoyo, que me sorprendió, de verdad, muchos de apoyo, no sé qué, no importa, otros sí, este, no eran, como homofóbicos, pero de verdad, fueron mínimos, y los otros eran como, que hay mi hijo, y yo sabía, ay, todo el mundo sabía que era marico, menos vos, hay muchos gays así, que, que ellos saben, porque tienen el sexto sentido, pero, como que te presionan, al salir del clóset, y eso es estúpido, porque cada quien tiene su momento, nadie debería presionar a nadie, para salir del clóset, pero algunos gays son así, porque también pasa, con otras celebridades venezolanas, que no voy a nombrar, pero pasa como, que ya todo el mundo sabe, bueno, pero eso no está bien, porque cada quien tiene su momento. Por eso, es que Juan Gabriel, hizo el legendario, lo que se ve, no se pregunta. Exacto. Y sabe, que en estos días, leí, porque me dio curiosidad, una declaración, que en vez de una salida del clóset, fue una entrada del clóset, que fue, a Franco Evita, le tocó declarar, no soy gay. No lo había visto de esa forma, pero sí. A Franco Evita, le dijo, ok, no soy gay, simplemente me gustan los pantalones de cuero, ¿qué puedo hacer? Porque hay mucha, mucha gente, se deja llevar también, por los estereotipos, ¿no? como un gay debería ser, o debería actuar, y por eso es que pasan las asunciones. Ajá, y inclusive, en la declaración, Franco Evita decía, no tiene nada de malo, simplemente me parece raro, que tenga que estar explicando algo. Es así. Ajá, y, ¿sabe qué raro? A mí me llama mucho la atención, la, lo que se, la situación de salir del clóset, porque es como, ok, yo ya soy gay, es como, qué fastidio, tener que decir, o sea, como, no voy a ser más gay, porque ustedes lo sepan, o sea, es como, anunciar a mis muchachos, soy gay, la gente, es como que, nada va a cambiar, porque usted, lo sepino, yo siempre he sido, la misma persona, lo que pasa es que, bueno, ahora esta información hay que darla, pero, no afecta en nada. Yo lo hice, porque, de verdad, a mí no me gusta mentir, o sea, yo no quería vivir en una mentira, quería hablar sobre eso, quería ser una especie de activista, que, no soy activista para nada, pero, pero a veces quería comentar cosas que eran, obviamente de la comunidad, y no podía expresar, sin salir del clóset, y porque quería ser también como un, una inspiración para otros gays, de salir del clóset, porque mucha gente también decía, ay, lo hizo por atención, y yo como, no, no necesito atención, ya tengo atención, este, y, y lo hice por eso, y mucha gente a veces, me llegaba el correo así, me enviaba un correo y decía, hey, le dije a mis padres, después de que yo salí del clóset, eso es bueno, le dije a mi hermana, y fuiste como que una inspiración, y eso de verdad, eso fue uno de mis, de mis propósitos, con el clóset, y no era porque quería atención, o no, cosas así. Ajá, y ahora aquí entrando en el tema de la homosexualidad en sí, este, usted, lo supo desde siempre, o hubo un momento en que dijo, no, yo creo que soy gay, como que un momento, se comió un cereal y dijo, ¿sabe qué? Yo no prefiero a los hombres, así, con un, con una salchicha, creo que los hombres sí es la decisión, la salchicha que me cambió la vida, sí, este, no, yo lo supe desde siempre, yo, de hecho, me cuesta a veces entender cómo es que algunos gays se enteran a los 20, o algo así, porque ahí es que a los 20 de pronto como que tienen la experiencia con un hombre, o empiezan a sentir cosas por un hombre, pero antes de eso, pero en mi caso, yo desde pequeño lo supo, o sea, mi primera, antes de saber qué era un pene o qué era una vagina, yo me sentía más atraído por los chamos, ok, y yo diría que toda mi vida supe que era homosexual, y mi única duda es que alguna vez pensé que era heterosexual porque me gustó una chama, ok, ok, y eso fue, la duda fue que sí era heterosexual, pero ya yo sabía que era gay, ok, y eso fue una chama que yo hasta sentí atracción sexual, o sea, no fue que me gustaba porque era bonita, o sea, me atraía sexualmente, que obviamente yo sabía que era gay, pero ella me hizo dudar, pero después de ella no hubo más otra mujer que me hizo sentir lo mismo, sin embargo, yo desde siempre supe, desde chamito, me gustaba que si él, cuando estaba en primaria, por ejemplo, mi mejor amigo, esto nunca se lo ha dicho a nadie, pero mi mejor amigo era heterosexual, me imagino, pero yo tenía como un crush, y eso pasa mucho con nosotros los gays, que cuando estamos chamos siempre nos enamoramos de nuestro mejor amigo hétero. No, pero, ya va Alejandro, eso le ocurre a los gays y a los héteros, pero en el caso de las mejores amigas, o sea, es hacia todas las direcciones, porque es que de niño, como de niño, uno no busca mucho la atracción física, porque uno es un niño, entonces el romance es más eso, más como, o sea, uno no está pensando en tercer grado, qué divina está aquella niña, pero si es, si hacemos la tarea juntos, ya es el amor de mi vida. Eso sí, y solo pasar tiempo juntos, pues en general, y mi mejor amigo ese en el colegio, él era que si jugaba fútbol, o sea, el estereotipo hétero, ¿me entiendes? Me da demasiada risa, estereotipo hétero, pero de tercer grado. Y él era, yo, mi tiempo en primaria fue extraño, porque a mí como que me sobreprotegían, por alguna razón, por ejemplo, cuando estábamos jugando deporte, fútbol, yo era una mierda en deporte, típico marico, pero cuando estábamos jugando, por ejemplo, ellos trataban de, que si, cuando tiraban la pelota o algo, que como que me protegían, que no me pasara nada, yo nunca entendí por qué, y eso no me favoreció cuando llegué al bachillerato, porque entonces yo era todo a, que si, sensible y verga, y no me dieron la misma compasión. Yo debo decir que me ocurrió algo similar, pero con la tartamudez, que digamos que en primaria, yo nunca tuve ningún problema con la tartamudez, o sea, era tartamudo, pero digamos que nadie me fastidió, ni nada. Ni siquiera me había dado cuenta de que era tartamudo. Ah, bueno, soy, pero, tengo que salir de closet a la tartamudez, tengo que hacer un tweet. Ya. Chacho, es momento de confesión, pero aquí no puedo ir a Central Park. Y, en bachillerato, en séptimo grado, ¿sabe que ahí usted entra? Es como una cárcel, ya bachillerato, es como una cárcel, y digamos que ahí, sí me enfrenté un poquito al, bullying. Pero, horriblemente, y me arrepiento hasta ahora, de séptimo a octavo, como que mi cerebro, lo que dijo es, me tengo que volver el bully yo. Ya. Y lo que ocurrió de octavo, a quinto año, es que yo fui el que me volví el malo. Claro. Así es que me protegí. Pero eso también, yo hubiese pensado en lo mismo, porque, como dicen, cuando uno adopta esa personalidad, cuando a ti te ven frágil, ahí es cuando te molestan. Sí, sí. Pero si tú proyectas esta personalidad, de soy el malo, o como que el alfa, entonces, no vas a tener problemas, porque la gente capta eso. Ajá. So. Y, en el, yo creo que, mucha gente, porque es que, además, en la adolescencia, yo creo que es donde la homofobia, se presenta más clara, porque es que los adolescentes son malos, no tienen filtro. Yo siempre he querido, como, aconsejar, digamos, a un niño, porque sabe que, como, dos gays, que son como el gay más masculino, y el gay más femenino, es según. Que así sean más femeninos, igual se pongan malos. malos. Porque, al homofóbico, le va a partir el cráneo, es lo que llaman en el barrio, la marilandra. Que es, lo que más miedo da, porque, aunque usted lo cree inferior, y aunque usted lo quiera joder, él es el que se la está montando a usted, y usted queda, que no puedo hacer nada, y le dice, sí, soy gay, ¿qué? Lepe. Entonces, Nadie me va a joder. Ajá, exactamente. Sí, en mi universidad, había uno, el clásico oso. Ok. Que es un tipo, como de dos metros diez, gigantesco, pero, con una ternura, hablaba suavecito, y yo me acuerdo, que un día, alguien se empezó a aburrar de él, lo agarró del pecho, lo estrelló contra la pared, y le dijo, ya. En serio. Y debe decirle, que hasta ahí, se acabó la joda, porque. Que así. Ajá. Así hay que hacer, y yo nunca me defendí, ese fue mi problema. Sí. Yo nunca, una vez empujé un chamo, este, que siempre me molestaba, cuando estaba comprando, en el recreo, comprando mis empanadas, ese será mi menú, dos empanadas y un refresco. Ajá. Y una vez lo empujé, y el, porque eso es otra cosa, que en Venezuela, bueno, en mi colegio, por lo menos, que fue de monja, ellos, al bullying, eso era para, ellos no existían, ellos nunca me defendieron, incluso cuando lo hacían en el salón, ellos eran invisibles. Ajá, y el bullying, nació usted, el bullying nació usted, era por ser gay, o bullying general? Era, bueno, te voy a explicar, una vez yo me corté el pelo. Ok. Y cuando me corté el pelo, llegó uno de los más malos del salón, y me dijo que yo me parecía a Ermo, y Ermo, ¿Cuál Ermo? Ermo era un personaje, no retenía el pelo. el de que lo cura, el de que lo cura, Ermo. Eso, pero yo no era en esa época, o sea, yo sí era frágil y tal, pero yo tampoco es que era el, yo no era tan femenino así, sino que me corté el pelo, y por alguna razón, este chamo pensó, que yo me parecía a Ermo, por el pelo, y desde ese entonces, el bullying fue por eso, y todo el colegio lo sabía, y todo era, no solo porque me decían Ermo, sino que a veces estaba, por ejemplo, en la cantina, y me empujaban, o cosas así, o sea, fue, pero más que todo fue psicológico, que, y obviamente eso me jodió la autoestima y tal, que hasta ahora, o sea, ya yo me estaba recuperando de eso, pero mucha gente dice, ah, no, que eso es pura joda, pero no, o sea, y, y, era más fácil, dejarlo todo en la mente, que, que defenderme, en esa época para mí, pero ese día que me defendí, te estaba contando que, cuando yo fui al, al director, ellos tenían, como un libro que había que firmar, cuando alguien hacía algo malo, y me lo hicieron firmar a mí, libro de vida, como es el acta de vida, algo así, y me lo hicieron firmar a mí, y no al que me empujó, y eso fue como, una de las justicias más grandes, porque yo siempre, yo hubiese firmado, Alejandro Hernández, Hermo, y así con detalles, hubiese hecho eso, pero ellos siempre defendían al bully, en vez de, de la víctima, y eso me, y debería ser lo contrario, porque era un colegio de monjas, sí, 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 no, es que así sea un colegio en general, pero para que veas, ese es un punto, importante, porque estas son, cosas que uno se da cuenta, como, cuando va entrando en más edad, que, por lo menos, ahorita, no está bien visto, hacer un personaje, gay, a ese nivel de burla, en la televisión, y usted puede, y usted puede decir, ay, pero es que si son delicados, ahora esta generación, no aguanta nada, antes lo aguantábamos sin pedo, claro, pero porque no me lo hacían a mí, pero si a usted le preguntan, Alejandro Hernández, Alejandro Hernández, si usted pudiese regresar en el tiempo, y eliminar el personaje de Ermo, ¿lo haría? Total, ese programa era, fue, me jodió la vida, exacto, por lo menos, yo recuerdo demasiado, el personaje, me acuerdo es que la novela, porque hay marco igual, cosita rica, había un personaje, no era, cacique, que cacique, pudo haber sacado del clóset a mucha gente, cacique era el garra, mire, que usted lo veía, casi te lo largo, y decía, coño, cacique, pero, había un personaje llamado El Pegado, que era un, no lo recuerdo, bueno, era un tartamudo, en la novela, era un tartamudo, y en esa época, intentaron, lo mismo, que le estaban haciendo a usted, intentar decirme El Pegado, y yo siempre he tenido, esto es algo, que siempre he tenido, y se los digo, para los que no los oigan, si usted no quiere, que le den un apodo, tiene que frenarlo, desde el día uno, porque es que cuando un apodo, clava, o sea, cuando un apodo entra, ya no sale, no hay salida, es verdad, entonces, usted tiene que frenar el apodo de una, y yo, me acuerdo que estaba como en séptimo, en octavo, noveno, estaba en camisa azul, empecé a ver que un, bullying, que además era repitiente, que ahí usted empieza a entender, claro, este tipo, lo que está frustrado, porque repitió, no debería estudiar con nosotros, y lo que quiere es descargar sus frustraciones, conmigo, yo no entendía eso en esa época, pero ahí es que usted encuentra, porque es así, me intentó decir, pegado, y yo dije, yo no voy a hacer, y cuál era mi técnica, yo también siempre he sido flaco, o sea, yo nunca he sido que si el coreback del equipo de fútbol americano, que lo voy a golpear a todo, pero yo tenía una habilidad, para descubrir inseguridades, y descubrí que este chamo, que tenía los pies muy grandes, y a él le daba vergüenza, y apenas empezó, ese es su punto de vida, exacto, y apenas me empezó a decir pegado, yo le empecé a joder los pies, más rápido, más rápido, y haciendo más ruido, y con mi habilidad de hacer chistes, a la gente le daba más risa, y creo que tácitamente, él entendió, que si seguía yo iba a seguir, y yo estaba dispuesto a llevarlo, a donde había que llevarlo, y me lo cortó, está bien, yo, y ahora que lo pienso, yo, hubo muchas oportunidades, donde yo pude haber hecho algo, y no lo hice, y me arrepiento, o sea, si pudiera regresar en el tiempo, lo hubiera hecho, pero, sí, ya, igual no importa, o sea, ya eso pasó, y, no, igual, si de algo sirven los traumas, además de destruir nuestra adultez, es para generar contenido en base a, exacto, esa, muchas de las cosas por las que yo pasé, creo que también, me formaron, de alguna forma, o sea, todas las experiencias por las que uno pasa, lo ayudan a crecer como persona, y a tener un, una visión de la vida, que quizás otros no tengan, pero yo siempre he dicho que el bullying, por ejemplo, a mí me hizo, la persona que soy, y, y, y que yo en esa época, tampoco, como dijiste, yo no lo entendía, pero con el tiempo me di cuenta, que muchas de las personas que hacen bullying, es porque, tiene problemas de inseguridad, y muchas de las cosas, empiezan en la casa, o sea, quizás los padres lo maltratan, ellos tratan de, imitar ese comportamiento que ven en la casa, y, y, y lo hacen con el débil del colegio, y, el bullying no se va a arreglar, hasta que, se arreglen los problemas en la casa, o sea, los bullies siempre van a existir, a menos que todo el mundo, mágicamente sea un padre excepcional, que eso no va a pasar. Por eso es que, yo llevo hace tiempo, queriendo hacer un chiste, pero aún no logro, o sea, no logro concretar la idea, que yo siento que culturalmente, es, está bien, todo lo que está ocurriendo, de, de que el bullying es malo, es obvio, de que no hay que ser bullying, de, pero, siento que, estamos descuidando, no darle herramientas al buleado, para, o sea, yo creo que, lo que están pensando en el futuro, y no están pensando en el mientras tanto. Es verdad. Y, yo siento, como alguien que fue tartamudo, que logró sobrevivir, a un bachillerato, desgraciado, que, es que hay gente, porque estoy seguro la he visto, yo he visto niños, que digo, este niño lo van a bulear, así de a verlo. Ajá. Y además, como yo fui bullying, yo tengo el olfato bullying, yo digo, este niño, entonces, a los niños, de verdad, hay que darle herramientas, no para que sean bullying, sino para que se defiendan, y no necesariamente, es que usted le esté, y que, si alguien le dice algo, le pega en la cara, ¿no? Pero sí, una forma de enfrentar, decirle, bueno, ya, yo no me agarre cajita, porque, ¿hasta cuándo? Exacto. Pero también es porque el padre, se tiene que dar cuenta, de que, si el niño no hace nada, porque mi error también fue, que yo nunca le, o sea, yo llegaba del colegio, y todo lo que pasaba, yo no le decía a mi mamá, a mi papá, y ellos nunca pudieron darme, mi papá seguro me hubiera dicho, dale un coñazo, o algo así, pero yo nunca se lo dije, porque me daba pena, a mí yo estaba como que, me daba pena, de que eso me estuviese pasando, y eso me hacía sentir mal, y yo pensaba que mis padres, se iban a sentir avergonzados de mí. Sí, pero ahí, ahí, yo también siento que, igual, es, también como que, darle herramientas a los papás, demasiado a mí, que me, que me di cuenta yo, y se lo, se lo conté a un tío, yo tenía un primo, que, que odiaba despertarse en las mañanas, a clase, lo odiaba, lo odiaba, pero, lo odiaba a un nivel, que yo decía, pero ya esto está muy raro, ya esto está muy raro, o sea, está raro, y, de repente, le pregunto una conversación, normal, yo siempre preguntaba, que qué hacía en el colegio, y un día me dijo, esto fue hace poco, y siempre me contaba, que se agarraba a pelear, y yo decía, pero, ¿en qué mierda el colegio estudió? Usted estudió en una cárcel, porque yo estoy en un colegio, y me habré peleado, que si una o dos veces, y él me decía, no, que es normal, es normal, es normal, y después, en otra conversación, con él, me di cuenta, que es que lo estaban jodiendo, por ser venezolano, él estudia en Colombia, se la querían aplicar, por ser venezolano, y entonces, él le estaba dando la dilla, ir todos los días al colegio, porque se le iban a aplicar, por ser venezolano, y a él le tocaba entrar, ese coñazo, porque él sí es alfa, entonces, entonces, claro, si usted, como persona, no está viendo, y que, ok, ¿por qué mi hijo, se está odiando, ir al colegio? Aquí tiene que estar ocurriendo algo, y puedo, como síntomas, por decirlo así, exactamente, y que aquí, está ocurriendo algo, porque, no es normal, que alguien odie, de tanto ir al colegio, o sea, algo está ocurriendo, y yo al final averigüé, y ya, o, que hice algo, para cambiar la situación, no porque no sé, qué hacer, pero, lo que elige a mi primo es, está bien, no hay que dejárselo a montar, no sé si lo que usted, está haciendo, es lo correcto, pero no veo otra solución, a esto, es así, pero no sabía, que eso estaba pasando, en Colombia, pues yo tampoco, sabía hasta que, hasta que, hasta que lo vi a él, y digamos que él, es que, sabe que, es que digamos, que él está en un trato, medio acomodado, en donde, con la mayoría, de niños, que estudia, son niños, de Bogotá, digamos niños, clase bien, y como hay muchos, venezolanos, que llegan a Colombia, refugiados, le quieren, aplicar, sí, se la quieren, aplicar, esa está, complicada, pero me imagino, que así ocurre igual, con el, que es muy gordo, con el que es homosexual, con el que es, es que, con todo lo que no es normal, exactamente, o lo que no es mayoría, ajá, exactamente, siempre puede, ocurrir ese fastidio, y creo que sí que, reconocerlo, y que la gente, lo pueda enfrentar, ahora, ¿siente usted que mejoró, demasiado su vida, desde que salió, del closet, públicamente? Sí, no solo porque, pude hablar de eso, libremente, sino porque, yo, cambié también, como mi, me volví más abierto, con todo el mundo, porque, finalmente, sentí que podía ser yo, y que, se me quitó un peso de encima, muchísimo, y aquí en Nueva York, es una ciudad muy liberal, y nadie, o sea, yo no es que ando gritando, los cuatro vientos, ¡ay, soy gay! Sí, no es que se estaba amando, un huevo en el metro, no es que se estaba amando, un huevo en el metro, no, mentira, este, es que, bueno, cuando necesité dinero, y recién llegué a Nueva York, no, no, nunca he hecho eso, pero, pero sí me pasa, que es muy, estoy, no me importa decirlo, por ejemplo, a mí me pasa, me imagino que pasa, sobre todo, a gays, que, que no se les nota mucho, que son gays, tampoco voy a decir que soy el macho alfa yo, porque a mí a veces se me sale, pero, pero pasa que uno tiene, por conversación casual, tiene que salir del clóset, o sea, para mí salir del clóset es una actividad constante, nunca se termina de salir del clóset, porque, por ejemplo, estoy en el trabajo, y estamos hablando, no, sí, cuando yo salí con esta chama y tal, y entonces te toca, te toca hablar a ti, y tú dices, no, sí, porque cuando yo salí con él, entonces, ya estoy saliendo del clóset, pero casualmente, ¿me entiendes? Sí, sí, siempre es, y como que, ay, ok, no sabía, no tengo ningún problema con eso, pero no sabía, sí, entonces, entonces, siempre es una, un constante salida del clóset, pero igual, es algo que tienes que hacer, pues no me molesta, porque, obviamente, la gente asume que eres hétero, o la mayoría por lo menos, y, y, y es porque así es, o sea, no se puede cambiar. Igual, yo también creo, lo mismo que estaba diciendo con el, bullying, creo que con todos estos, temas, está perfecto, todo lo que se quiere lograr, sería increíble que en 10 años, no haya ni que salir del clóset, sino sea, de hecho, yo soy, en serio, yo soy pro, la pansexualidad, o sea, soy pro, que, yo entiendo que, a usted ahorita le pueden, me gustar los hombres, pero, usted no sabe si en 5 años, de repente, le gusta una tipa, o sea, no, que me pase otra vez, como me pasó con la chamba. Exacto, y entonces, ahora usted, hacer un tuit, muchacho, ¿se acuerdan del tuit de hace tiempo? Pues ya no, entonces, ahora me gusta la cocoya. Exacto, ahora yo quiero, una cuchara, quiero probar, una mandoquita, yo sí, pero, igual que con el, bully, hay que pensar, en el mientras, tanto, en que fino, los ideales, fino, que todo eso se logre, pero, no se ha logrado, entonces, ahorita, hay que saber, estar en el, en el, en el entorno. Claro, y es muy importante decir, que, siempre, por lo menos en este momento, todavía está bien, que la gente salga al clóset, y decir, soy gay, por eso que había dicho antes, es por la representación, y como lo hizo hace poco, Pablo Alborán, por ejemplo, que es un, un tipo hermoso, este, pero, también porque, él, es una figura pública, que tiene demasiados seguidores, sí, sí, y, puede servir de inspiración, para otros jóvenes también, y mucha gente, se pregunta, bueno, pero, ¿por qué hay necesidad, de salir del clóset? O sea, esa es tu vida, a mí no me importa, lo que hagas con el culo tuyo, o sea, eso es lo que la gente dice, siempre y cuando, este, tú hagas tu cosa, o sea, a mí no me importa, pero no tienes que decirlo, no hay necesidad, y tampoco es así, porque están, no ven el punto, de que, mientras más gente salga del clóset, hay más representación, se hace menos tabú, y hay más inspiración, para que la gente siga saliendo del clóset, y yo sé que va a llegar un momento, donde no va a ser necesario, pero por ahora, sigue siendo necesario, por eso mismo, porque la gente necesita decirlo, y abiertamente representar, y visibilizar, este, que el gay, no es simplemente, por ejemplo, el, el, el gordo de, de la bomba, y yo siempre, pongo una escritoria, para que, que la gente vea que funciona, porque yo no soy, mi mamá, no es que, era homofóbica, sino era una mamá, tradicional, cristiana, 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 muy, conservadora, ella, que no es que es homofóbica, pero, si el hijo puede no ser gay, es mejor, te entiendo, como la mía, pero, pero ella me contó, ella me contó un día, que ya pensaba distinto, porque vi una entrevista, de Ricky Martin, a ella le gusta mucho, a Ricky Martin, y que Ricky Martin, contaba lo que lo hicieron, sufrir, por ser, gay, y mi mamá pensando, ok, si a mí me gusta la canción, de Ricky Martin, y, ¿sabe qué, qué es, es bueno, eso que usted dijo, que existan, que existan, todo tipo de gays, un gay más loco, un gay más abierto, alguien más suelto, y digamos que Ricky Martin, es un gay bien conservador, sí, moderado, exacto, entonces, la visión de mi mamá fue, ok, me acabo de dar cuenta, que los gays pueden ser moderados, que me puede, gustar sus canciones, y que sí los hemos hecho sentir mal, como que, tratándolo distinto, y yo puedo pensar, que alguien, al que no está muy de acuerdo, con los gays, pero le fascinaba las canciones, de Pablo al Borán, ahora diga, pues fíjese que, ojo, no significa que alguien, entonces yo soy gay, porque me gusta, porque no. Pero sí existen, ¿oíste? Hay gente que no escucha Lady Gaga, porque eso los hace maricos, pensarán ellos, exacto, no sé, pero, pero es importante también, destacar eso, de que, salir del closet, la gente, el miedo de la gente, o la fobia, la homofobia, por ejemplo, pasa por desconocer, el racismo, muchas de estas cosas, pasan porque, la gente no ha tenido, una experiencia, first hand, perdón por el cifrinismo, pero, o sea, eso, entonces, la gente, no tiene conocimiento, de cómo es esta persona, en la vida real, cómo reacciona a las cosas, y cuando finalmente, tiene una persona cercana, que lo es, ahí es cuando cambia de opinión, como mi mamá, por ejemplo, era también como la tuya, y ella, antes era, la primera vez que yo le dije, que era gay, ella, su primer, la primera cosa que dijo, fue, que balde de agua, fríeme chate. Alejandro, no se dice así, se dice, maracucho, y así que, escuchando otra palabra, no, no, Alejandro, a ti te gusta el cine, no es que eres gay, que no mamá, sí. Pero, mi mamá, con el tiempo, fue, expandiendo su mente, y, lo último, que me sorprendió muchísimo, fue que ella me dijo, ella ahora tiene Netflix, que usa mi clave, creo que vio, creo que vio Moonlight, la película, ok, es una película gay, y, y ella me dijo, así de la nada, no, que vio una película, este, sobre dos chamos, que se enamoraron, no sé qué, pero él, no lo quería aceptar, y qué bella película, de verdad, yo como que, guau, o sea, me vio una película gay, le gustó, y me lo comentó, eso para mí fue, no lo, no pensé que iba a vivir, para este momento. Es que sería increíble, que el cuento fuera, Moonlight, increíble, me llegó el corazón, lástima que son negros, que uno, eso sería el colmo, que uno diga, ok, se superó la homofobia, ok, está bien, falta el racismo, hay que trabajar en el racismo, sí, no, pero nada de eso, ni siquiera menciono la raza, fue como que dos chamos que se enamoraron, y como que, guau, estoy tan orgulloso de ti, mamá. Pero es que, ¿saben qué? Sí la puedo entender, porque a mi mamá le ocurrió eso, pero en lugar de con lo gay, con el stand-up, o sea, creo que es una forma, es una más acercarse a usted, por lo menos la mía, a veces me dice, ¿sabe que vi un, alguien haciendo stand-up de España? Creo que, como lo mismo, es decir, ok, a lo mejor yo veo esto, y puedo conversar con mi hijo, acerca de algo, que sí, entiendes. Y una forma de conectarte, también, porque, y también de entender, porque mucha gente, quizás muchos padres, mi mamá, por ejemplo, ella pensaba que, que de alguna forma, eso fue culpa de ellos, de mi mamá y de mi papá, pero no es así, como te dije, yo, que yo sepa, yo desde pequeño, tengo esa atracción, y, y nada, que podían, no importa cuántas películas. O sea, no hubo una teta, no hubo una teta que le hiciera mirar a usted. No importa cuántas películas hétero, yo, yo veía, yo sabía que yo seguía siendo gay. No importa si me mostraba tetas 24-7, yo, a mí me gustaba el huevo. Entonces, por eso es que el argumento de que dicen, no, que ahora mi niño se va a confundir, porque va a haber, este, dos hombres besándose. No, eso no lo va a cambiar. Lo único que podría hacer es darse cuenta. Cuando a usted le gusta el huevo, no hay nada que lo haga mirar para otro lado. Entonces, es así, uno, uno, una forma de, de los padres, de conectarse con, con uno, y de entender su, su experiencia y su situación. Ajá, ahora, una, una pregunta que hago aquí, ya para cerrar, porque necesito que un miembro de la comunidad gay, me lo diga, me lo diga. En el año 2020, ¿quién es el artista o, o la artista musical gay? O sea, no que esa persona sea gay, sino que usted dice, sus canciones es lo que más representan a la comunidad gay. Lo que fue en una época Cher y Celine Dion. En la actualidad, ¿qué es? Tiene que ser, tiene que ser, o Robin, o Lady Gaga. No eso. Porque Lady Gaga siempre ha sido. Claro, es que Lady Gaga da mucho. Tiene muchas letras. Pero todo va como que, este, promocionando la agenda, LGBT. O sea, siempre ha estado muy, eh, eh, pro, eh, pro LGBT, pro, este, nacido, born this way, es literal. Bad romance. Exacto. Y todo, todo es, este, sé tú mismo, exprésate, no importa negro, blanco, ¿sabes? Y creo que ella es como que el modelo LGBT. Y por eso yo también creo que, que los gays, eh, vemos a, a las divas pop, como, nos gusta. Que también es un estereotipo gay, o sea, no a todos los gays les gusta Lady Gaga. Y te digo que, la mayoría de los gays con los que he salido, por ejemplo, eh, tienen cosas estereotípicamente gay, pero, no aman al pop, por ejemplo. sí, 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 yo debo decir, como heterosexual que le fascina juzgar, que si usted es gay y no le gusta Lady Gaga, usted tiene una deuda pendiente con la sociedad. Le tiene que revocar la visa gay, porque, exactamente, porque es que, sí, Lady Gaga es como que la, 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 la queen de los gays, y es así. Y, y ahora, usted no siente que hace falta como un representante en el hip hop y en el trap gay? Total, sí, de, de hecho, esa es una de las cosas también por las que salir del clóset, bueno, sobre todo en, en, en cosas que son masculinas, como el, el fútbol. Ajá. Un futbolista que salga del clóset, ese día va a ser histórico. Ya, ya ocurrió. Sí, creo que. Pero, pero de las, de las grandes ligas. Sí, creo, si mal no recuerdo, un arquero que se llama, no, oye, déjeme ver, no vaya, sé que yo le estoy diciendo, no voy a decir más nada, porque me parece lindo. A ver si es, ya va, voy a decir, futbolista, yo sé que sí han salido, pero yo, yo sé que, que salió un jugador, grande, ahora voy a estar diciendo yo, que no, ya eres gay, veis. Ahora es rugby, es rugby, o algo así. No, 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 sé que han salido, grandes, ya les voy a decir, ah, mire, aquí tengo una lista, el primero, que salió, hace mucho tiempo, fue Justin, Fashanú, en los 90, que ahí era rarísimo. Oh, wow, no lo conozco. pero, yo digo, que si sale alguien, por ejemplo, no estoy insinuando nada, pero alguien del nivel de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que sea una súper estrella, que los chamitos lo amen, así que las familias lo amen, desde cualquier raza, religión, cuando una persona así, salga del clóset, eso va a ser súper. que yo creo que al nivel de Cristiano, conchale, yo juraba, que Noyer era gay, ahora me estoy dando cuenta, que al parecer no, pero imagínense. Es que no, solamente porque les guste, no sé, vestirse bien, o hacerse manicure, no quiere decir que sea gay. No, es que, ¿sabes? creo que como me parece lindo, yo ya digo, es como mi sueño, ojalá sea gay, pero alguien como Cristiano, ya debería salir de clóset, así no sea gay, como por decir, ¿sabes qué? que lo que es tal cosa. No, y que usted, que usted sepa, o sea, usted a nivel homofóbico, ok, yo he amado a este tipo, tengo 15 camisas de este tipo aquí, y es gay, ya no puedo echar hacia atrás, lo que hice. Exactamente. Que aquí, acabo de ver la lista, y aparecen muchas jugadoras de fútbol femenino, porque bueno, el fútbol femenino, es prácticamente al revés, se está luchando, para que se entiendan, que usted puede ser una mujer heterosexual, y jugar fútbol. También. Pero sí Alejandro, me estoy dando cuenta, que Neuer no era gay, fíjate. Creo que entonces el gay, soy yo. Creo que lo que me acabo de dar cuenta, es que me gusta Neuer. No sé, ese es el jugador. Sí, es un arquero. Neuer. Busque. Ah, creo que sé quién es. Es bello, es bello donde lo pongan. Busque, se llama Manuel Neuer. 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 Ya lo vi. Lindo Alejandro, amiga, que no. No, sí lo es, no es mi tipo, pero... Ah, porque ya sé, ahí se nota que es que le gustan los negros, ahí está, porque me está, me está tumbando, me está tumbando, me está tumbando en el que tiene todo claro, que está bien. Le falta, no, sino que le falta barba. Ah, ok. Sí. Creo que me gustan más, este, cuando son más como del Medio Oriente, así, turcos. rasgos arábigos. Sí, algo así. Usted, claro, es que le gusta que lo manden, ahí está un buen árabe, un buen árabe, eso es que habla, no, 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 en una flora, en una flora, la camisa abierta. El estereotipo de árabe en Venezuela no es el mismo que el de aquí. De hecho, mi exnovio fue turco, ahí te lo dejo. Entonces, para que la gente, cuando oiga que diga, a mí me fascina un árabe, es el árabe más estereotipo gringo, no el árabe clásico de Venezuela que vende sábanas, y ella era una gran blazer. Exacto. Muy bien, muy bien. Pero por lo menos, esa es otra. Imagínense, ser gay y ser de la rama musulmana o islámica debe ser más complicado todavía, ni hablar. Bueno, te digo, cuando yo estaba con mi ex, él me contaba historias de que su familia no lo sabía. ¿En turquiano es ilegal? Yo creo que es ilegal ser gay. No. Por lo menos, en Istambul sé que, sé que está bien ser gay. Ok. Y hay bares gay, pero él era de otra parte, que era más rural, y ahí sí es mucho peor. Pero, de hecho, Turquía creo que es un poquito de los más relajados con eso, junto a Tel Aviv, que es en Israel. Ajá. Pero, por ejemplo, Arabia Saudita, Rusia, inclusive. Sí. Yo creo que, porque también he salido como con cinco, no voy a decir cinco. Venga, venga, venga. He salido con varios rusos, que, yo creo que, no sé, creo que mi atracción viene de lo prohibido, quizás. Me gusta, me gusta. Tiene que ser alguien que haya sufrido, sufrido en el clóset. Si no sufrido en el clóset, no. Exacto. Si es alguien de San Francisco, que desde niño era gay. No, ¿qué es eso? No, pero de verdad que, la experiencia de que ambos, porque en Venezuela yo también no estaba, no era ilegal, pero también estaban en el clóset y tal, creo que la experiencia compartida, me llama la atención. Sí, sí. Y bueno, él, la familia no lo sabía, él vivía aquí en Nueva York, y la gente, o sea, algunos, pocos amigos lo sabían, y yo le decía, ¿cómo te vas a venir a Nueva York, de un país como Turquía, y no vas a ser tú 100%? A mí eso no me lo explicaba. Pero es porque uno no ha pasado por esa experiencia de ser gay en el Medio Oriente, y por eso no lo entendía, porque es tan... Claro, que a veces era horrible. Por eso, y uno no, el concepto, solo ese concepto, yo no lo podía, entender. Y así pasa con muchos otros temas, por ejemplo, un intersexual que diga que ser gay, uno no nace siendo gay, sino que se forma, porque ellos no tienen la capacidad para entenderlo, y así pasa, lo que uno no entiende, porque no pasó por eso, es difícil. Pero bueno, en fin, él, la familia, si él se lo decía, lo podían, o sea, no hablaba más con él, no podía regresar, y es fuerte. Por eso es que hay mucha gente, lo he escuchado mucho, de familia en Venezuela, que dicen, que no sé quién se fue a Argentina, y se volvió un marico allá, y que no, pero él siempre lo fue, pero allá se sintió tranquilo, y se soltó. Exacto, que mucha gente lo ve así, como que sé, como si fuera un switch, que yo, bueno, hoy voy a hacer gay, pling. No, probó el mate, y se volvió marico. Al probar el pitillito, de otro hombre. Eso es, eso es, o sea, yo te digo, que cuando la gente prueba el pitillo, por eso yo me tomo mis tragos a pecho. Claro, bro, es así. Bueno, muchas gracias, en verdad, yo tengo tiempo, estuvo divertido, este, estamos esperando su próximo proyecto, debo decir que yo, sé que lo que usted haga, la va a partir. Gracias, espero que así sea, que la gente no me olvide. No, no lo olvide, y además, los que no lo conozcan, lo van a conocer, porque usted en verdad, tiene un buen ojo, para los temas, y se preocupa muy bien, porque las cosas queden lindas, y esa es la combinación. Exacto. Ahí está, porque es gay, le quedan lindas las cosas. Bueno, y hasta Leandro. Dale, chao. 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 De nada. Y este programa, ha llegado a su final, fue increíble, de verdad, me divertí muchísimo, ojalá Alejandro Hernández vuelva, vuelva, iba a decir a las tarimas, pero no a las tarimas web, que vuelva al internet, a entretenernos con su contenido, ya sea más gracioso, menos gracioso, más intelectual, más cinematográfico, lo que sea, ojalá a Alejandro Hernández le vaya muy bien, aquí siempre es bien recibido, en la familia del Super Increíble Podcast, les recuerdo que en patreon.com slash nanutria, estoy haciendo shows en vivo, cada 15 días, los domingos y los jueves que tengo, los domingos a las 2 de la tarde, Argentina, para que le sirva a la gente de Europa, y los jueves a las 10 de la noche, para que nos sirva a la gente, que estamos aquí en el continente americano, estoy haciendo shows en vivo, siempre subo material extra, siempre subo links, siempre subo encuestas, preguntas, videos, para que la gente se entretenga ya, y me puedan dar su dinero, sin sentirse que los estoy robando, muchachos, en patreon.com slash nanutria, y también les informo, que este programa, está aquí, existe gracias a sus patrocinantes, como son, 6 social media, la agencia web, que le ayuda a potenciar su negocio, le pueden hacer su tienda web, su página web, su página web y su tienda web, si quiere que le lleven las redes, también le pueden llevar las redes, si quiere que solo le lleven las redes, también le pueden llevar las redes, y si quiere que le hagan descuentos, usted quiere todo eso, y que, Dios mío, pero que tanto va a querer, también le hacen descuentos, si utiliza el código, nanuweb, solo por dos semanas, hasta descuentos le hacemos, casupo.co, que tiene los mejores artículos, de cuero de lujo, y ahora, increíbles tapabocas, entonces usted dice, no sé si comprarme un tapabocas, bueno, cómprese los tapabocas ahorita, porque si no, casupo.co, le va a tocar hacer ataúdes, y ojalá, a casupo.co, no le toca hacer ataúdes, así que mejor, cómprese su tapabocas, para que se proteja, y no nos obligue, a ampliar nuestra gama de productos, y si quiere triunfar, en el mundo de la tecnología, quiere oír consejos, de las personas que saben, arroba conexiones podcast, en serio muchachos, se los estoy recomendando, porque yo lo escuché, es increíble, porque son testimonios reales, métanse conexiones podcast en YouTube, arroba conexiones podcast en Instagram, para poder llegar a los 10 mil seguidores, y poder leer Swipe Up, y que este podcast también siga existiendo, porque ellos son los que nos dan vida, y dinero, muchas gracias por todo, gracias Alejandro Hernández, chao. Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, podcast de Nanutria, su, 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 super increíble, podcast de Nanutria.